¿Qué horas son mi corazón? Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gusta estu, me gusta volver, me gusta estu, me gusta marihuana, me gusta estu, me gusta colombiana, me gusta estu, me gusta la montaña, me gusta estu, me gusta la noche. Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue, que horas son mi corazón. Me gusta la cena, me gustas estu, me gusta la vecina, me gustas estu, me gusta su cocina, me gustas estu, me gusta camelar, me gustas estu, me gusta la guitarra, me gustas estu, me gusta el reggae, me gustas estu. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. ¿Qué horas son? Mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta la lasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. 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 Cuatro de la mañana. Alabín, alabán, alabín bombán. Alabín, alabán, alabín bombán. Obladín, obladá, obladí tazá. Alabín, alabán, alabín bombán. Radio Reloj. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Radio Reloj. Radio Reloj. Radio Reloj. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? No sé, un minuto. 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 No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. No sé, un minuto. 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 Te lo dije un minuto. Me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón. Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gustas tú, me gusta camélar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta la canela, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Cuatro de la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Qué voy a hacer, je ne sais pas. Qué voy a hacer, je ne sais plus. Qué voy a hacer, je suis perdue. Qué horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gusta stu, me gusta colombiana, me gusta stu, me gusta la montaña, me gusta stu, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué oración mi corazón. Me gusta la cena, me gustas stu, me gusta la vecina, me gustas stu, me gusta su cocina, me gustas stu, me gusta camélard, me gustas stu, me gusta la guitarra, me gustas stu, me gusta el reggae, me gustas stu. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué oración mi corazón. Me gusta la canela, me gustas stu, me gusta el fuego, me gustas stu, me gusta menear, me gustas stu, me gusta la coruña, me gustas stu, me gusta malasaña, me gustas stu, me gusta la castaña, me gustas stu, me gusta Guatemala, me gustas stu. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué oración mi corazón. ¿Qué voy a hacer? Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé rien Que voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué orasó mi corazón? 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 12 de la noche, La Habana, Cuba 11 de la noche, El Salvador 11 de la noche, El Salvador 11 de la noche, Managua, Nicaragua Me gustas los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? 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 No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No todo lo que es oro brilla. ¿Qué voy a hacer? Mi corazón, mi corazón, te lo dije en un minuto. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, en El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Qué horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta la marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Radio Reco. Me gusta su cocina, me gustas tú. Una de la boñada. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta ménéar, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta la lasagna, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta la canela, me gustas tú. ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? Cuatro de la mañana. ¡Gracias! 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 Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible No todo lo que es oro brilla Mi corazón, mi corazón Te lo dije en un momento Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta la lasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. ¿Qué orasó mi corazón? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.